Hablando de los ángeles, no podemos calearnos de la existencia de los poderes de las tinieblas. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El Diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. El Diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira, como lo denomina Jesús. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia de Dios, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del Diablo. El demonio es llamado tentador, y el hombre pecó por su gestión del Diablo, enseña la Iglesia. Él quiere que ofendamos a Dios, que pequemos y perdamos, como Él, la felicidad eterna en el cielo. Aquel que peca es del demonio, porque el demonio peca desde el principio. Y con el pecado de Adán, el demonio adquirió un cierto poder sobre el hombre, del cual solamente la redención de Cristo nos puede liberar. Y el Papa Pablo VI, hablando sobre la existencia del demonio, dijo que una de las mayores necesidades en nuestro tiempo es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Y el Papa presenta un cuadro de la historia dramática de la humanidad, del cual emerge la redención de Cristo. Nuestra salvación, como sus magníficos tesoros de revelación, de profecía, de santidad, de vida elevada al nivel sobrenatural y de las promesas eternas. Y dijo el Papa, si supiésemos contemplar este cuadro, no podremos dejar de quedarnos encantados, porque todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un orden, un pensamiento, una vida y finalmente un amor. La visión cristiana, el cosmos y de la vida es triunfalmente optimista. Y esta visión justifica nuestra alegría y nuestro reconocimiento por la vida, motivo porque celebrando la gloria de Dios cantamos nuestra felicidad. No nos importamos con las deficiencias que se encuentran en el mundo, con el comportamiento anormal de las cosas en relación a nuestra existencia, con el dolor, con la muerte, con la maldad, con la crueldad y el pecado, con todo el mal, y no vemos cuánto mal existe en el mundo, especialmente cuánto mal moral, o sea, contra el hombre y simultáneamente contra Dios. No constituye esto un triste espectáculo, un misterio inexplicable, y encontramos el pecado, la perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es un apartarse de Dios, de la fuente de la vida, y también el efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es apenas una deficiencia, sino es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Se trata de una realidad terrible y misteriosa. Veamos entonces la importancia que adquiere la advertencia del mal para nuestra justa concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Es el propio Cristo quien nos hace sentir esta importancia. Primero, en el desarrollo de la historia, habrá quien no recuerda la página tan tensa del significado de la triple tentación de Jesús. Y todavía, en muchos episodios evangélicos, los cuales el demonio se encuentra con el Señor y aparece con sus enseñanzas, y la amenaza de esta nociva presencia es indicada en muchos pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo, y nos exhorta que nosotros, cristianos, debemos luchar. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Diversas pasajes del Evangelio nos dicen que no se trata de un solo demonio, sino de muchos, uno de los cuales es el principal Satanás que significa el adversario o enemigo. Y hablando de la liberación del mal, podemos recordarnos a los exorcismos del bautismo y las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia al agresivo dominio de las tinieblas. Él es el enemigo número uno, el tentador por excelencia.